¡Suscríbete al canal! Al mismo nivel que Mary Lou Maloney y pues con una historia como la que les contaré a continuación cualquiera diría lo mismo. En 1971 William, Billy Chapman y su hermano menor Ricky Chapman fueron junto a sus padres a visitar a su abuelo quien padecía de demencia senil. Cuando Billy se queda a solas el abuelo aprovechan a advertirle lo peligroso que puede ser Santa Claus y lo que este le hace a los niños malos. En el camino a casa los padres de Billy y Ricky serían asesinados por un psicópata disfrazado de Santa Claus. Afortunadamente el sujeto no le hizo daño a los niños. Tres años después del siniestro Billy y Ricky serían declarados huérfanos y enviados a una casa hogar. Lamentablemente el trauma de ver a Santa Claus acabando con sus padres es un hecho que sigue perenne en Billy. Cosa que se recrudece con los duros castigos que la madre superiora, una mujer muy despiadada, le brindaba al pequeño. Según la madre superiora, Billy solo necesitaba mano dura para superar sus traumas. Haciendo caso omiso a las declaraciones de la hermana Margaret. Lo que la madre superiora ignoraba es que estos castigos solo provocarían en Billy un efecto inverso a lo que ella quería. Pasaron los años y tanto Billy como Ricky crecieron. Dado a que Billy ya podía ser considerado como autosuficiente, la hermana Margaret le consigue un empleo en una juguetería. Donde Billy, por crueldades del destino, tendría que disfrazarse de Santa Claus. En un principio parecía que esto no afectaba tanto a Billy, pero llegada a las 12 de la noche, en el día de navidad. Y al ver algunos actos que, gracias a los castigos de la madre superiora, Billy consideraba impíos. Y sumado al trauma del asesino de sus padres, Billy adoptó una personalidad agresiva y comenzó a asesinar a sus compañeros de trabajo. Esa misma noche, Billy emprendió una ola de asesinatos de aquellas personas que consideraba malos. Como consecuencia de la cruel educación que recibió por parte de la madre superiora. No obstante, estos asesinatos cesarían a la mañana siguiente cuando Billy llegó a la casa hogar. Y a segundos de acabar con la madre superiora, este recibiría disparos por parte de un oficial cayendo al piso. Y asegurando que Santa murió y que ya no les haría daño a todos los habitantes del pueblo. Pero esto fue observado por su hermano Ricky, quien vio con ira a la madre superiora y juró vengarse de ella. Ricky Chapman siguió los pasos de su hermano por tres cosas en particular. La misma educación de la madre superiora, el mismo trauma de perder a sus padres y el rencor contra los que considera responsables de la muerte de su hermano Billy. Ricky tuvo una adolescencia común luego de los eventos de 1984. El problema radica en que al igual que su hermano Billy, llega un momento en el que distorsiona la realidad. Y comienza a radicar a aquellas personas que consideraba malas o que le hacen daño sin pensar en las consecuencias. Esto solo generó que fuera enviado a un hospital mental donde escaparía para cobrar la última víctima que consideraba impía, la madre superiora. Para ello, y en vísperas de navidad, decide usar un traje de Santa Claus como su hermano para pasar inadvertido. Ricky era considerado un peligro y las pocas pistas de su actuar solo le dejaron a la policía a la casa de la madre superiora a rescatarla. Lamentablemente llegan tarde. Ricky es baleado en el lugar y la madre superiora ya estaba muerta. Parecía que aquí acababa todo, pero no. Ricky sobrevivió a los disparos, pero durante seis años estuvo en coma. En este tiempo, el Dr. Newbury intentó experimentar con él para tratar de reconstruir su cráneo mediante una prótesis peculiar y sesiones de terapia con una clarividente ciega llamada Laura Anderson. Ello con la finalidad de analizar el psique de Ricky. Lamentablemente, estos experimentos tuvieron un efecto no previsto conectando la mente de Ricky con la de Laura, convirtiéndola en su próximo objetivo cuando despertó de su coma. Ricky consigue escapar del hospital donde se encontraba y llega a encontrar a Laura, dejando un mar de crímenes por detrás. Afortunadamente, Laura logra sobrevivir al acecho de Ricky, consiguiendo que este se empale en un palo roto que estaba cerca de ella. Cuando la policía rescata a Laura, ella le desea de manera inconforme al teniente con Ellie una feliz navidad. Mientras que la conciencia de Ricky nos deseaba a nosotros un próspero año nuevo. Los hermanos Chapman comparten algunas características, como que ambos tienen mucha resistencia, son más fuertes que una persona promedio, no dejan cabos sueltos y ambos usan un traje de Santa Claus. No obstante, Billy es más discreto con sus actos, mientras que Ricky no duda en matar a sus víctimas en plena calle. Afortunadamente, ambos suelen tener piedad de aquellas personas que no les hagan daño, puesto a que Billy no acabó con la hermana menor de una víctima. Ricky no acabó con la pareja de una de sus víctimas porque le agradeció su actuar y menos a una niña que lo golpeó sin querer con su bicicleta. No obstante, Ricky demostró ser más violento que Billy al matar a personas que claramente no le hicieron daño. Y gracias a los experimentos del Dr. Newbury, Ricky perdió todo tipo de tacto con sus víctimas. Cabe destacar que de los dos hermanos, Ricky es quien tiene mayor resistencia, ya que mientras que Billy murió al recibir disparos, Ricky sobrevivió a los suyos. Por otro lado, el hecho de que compartiera su conciencia con Laura posiblemente le dé chances de sobrevivir, al menos en la mente de Laura, aunque esto no ha sido aclarado. Billy tiene 8 víctimas en su haber y Ricky 20. Pese a tener cierta consideración por parte de los fans de Noche de Paz, Noche de Muerte, a partir de la cuarta entrega no se continuó con la historia de ambos hermanos. Y en su lugar se optó por otro tipo de villanos y tramas. Desde mi punto de vista, los hermanos Chapman fácilmente le pueden hacer competencia a villanos como Chucky, Harry Warden, entre otros. Ambos personajes son vistos en la primera trilogía de la franquicia. Y realmente la recomiendo ya que su lore es interesante. Si desean saber más sobre la franquicia de Noche de Paz, Noche de Muerte, les dejaré algunos videos en la descripción. Sin más, me despido y conmigo será hasta otro video. ¡Suscríbete al canal!